Hoy a la mañana, estando yo en la unidad municipal número uno, los trabajadores estaban de asamblea. Llegó gente que decía ser de ATE, un grupo de aproximadamente 10, 12 personas, todos hombres acompañados y dirigidos por el señor Osvaldo Pachapalacios. Dijeron ser de ATE, nosotros ya estábamos reunidos en asamblea, ellos se hicieron presentes en el lugar. Entonces yo, como periodista profesional y como integrante además del sindicato de prensa, al cual pertenezco y soy de la comisión directiva, fui a realizar mi labor periodística, a sacar fotos y a tomar como grabación de lo que se estaba aconteciendo en el momento. Inmediatamente el grupo este de hombres me recriminó que era lo que yo había dicho ayer en Canal 11 y inmediatamente me empujaron, me sujetaron de los brazos, me quitaron mi cámara fotográfica, me rompieron mi cámara fotográfica a mi grabador, le sacaron las pilas. Entonces yo luché y mis compañeros de trabajo me defendieron y logré recuperar mis elementos de trabajo. Es mi labor periodística, ahora les tengo que pedir yo permiso a ellos para preguntarles si quieren un primer plano, si quieren un contrapicado, qué es lo que quieren, si quieren que les haga Photoshop también les puedo hacer. Pero por favor, ¿qué es eso? Es mi labor periodística. ¿Cómo que un periodista hace una labor periodística provocativa? Por favor, ¿dónde se ha visto? Yo estaba realizando mi trabajo, yo no agredí a nadie, yo no fui violenta, solamente me defendí, pero me encerraron en una oficina, me privaron de mi libertad, no me permitieron salir de la oficina. Inmediatamente yo llamé a la comisaría a 911 y también a los medios de comunicación a fin de solicitar ayuda. Ayer yo comentaba en el canal que los trabajadores tienen miedo, hoy lo repitieron. Los trabajadores no salen a la calle porque tienen miedo los trabajadores municipales. Lamento mucho esta situación, pero yo estoy en la comisaría primera efectuando una denuncia como corresponde. Estábamos todos tranquilos escuchando lo que se hablaba y por ahí aparece la chica de este castillo y empezó a sacar fotos, a sacarle la cara a un chico, no sé de quién era, y el chico le dijo a mí no me saqué fotos, pero le tapó, no le hizo nada. Y ella empezó a pegarle que no, que por qué lo agredía a ella, pero no, el pibe nada. A todos le sacaba la cara, así en la cara, como haciéndole burla. Para mí es algo que estaba, para mí es algo arreglado, no puede ser así que tal. ¿Quién trajo a la oficina a esta chica? Y un compañero del fondo, la trajeron porque ella le pegaba al chico, le pegaba, la pateaba, todo. Claro, la quisieron separarla, la trajeron acá, pero ni un momento los chicos de ATE se metieron adentro, nada. No, 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 eso fue mentira que la tenían encerrada, es mentira, fue eso. Estábamos todos los compañeros acá, todos le vamos a salir testigo porque no es así.